Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a F1 2019 Arrancamos en Hockenheim con el Alfa Romeo de Kimi Raikkonen Bueno, venga, calma, tenemos a un Williams delante Uyuyuyuyuyuyuyuy Calma la primera curva, la IA está al 100% sin ayudas en Elite La IA se puede subir más, pero bueno, para empezar creo que puede estar bien Calma, calma, que no hay sitio No, no, no hay sitio para un Zerwai Es lo que tiene salir atrás, no pasa nada Ahora ya, imagino que el Williams le vamos a humillar Uy, uy, Dios mío, se viene ¿Cómo está esto puesto? Como siempre para empezar Ahí estamos Ah, sí, ¿no? Igual, para cinco vueltas Vaya, no he subido de marcha Se viene, se viene el Daimon Hay sitio, hay sitio Antonio, uy, 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 que me como a Kiviat ¿En serio? ¿Sigo último? ¿En serio, Williams? Nah, por fuera, se viene, se viene por fuera No tengo sitio Por Giovinacci No tengo sitio por Giovinacci No Ojo ¿En serio? ¿Estoy último? Tenemos cinco vueltas para pasar a los Williams Tiempo más que de sobra Espero A ver si me como A Robert ¿Y dónde está Russell, por cierto? ¿A qué adelantar? Pues como que no, ¿no? ¿Russell está ahí? Decimocuarto No sé yo, ¿eh? La IA no sé si estará bien puesta para mí, ¿eh? Que no he practicado nada Se puede poner más difícil, ¿eh? Pero bueno, oye Yo en estos juegos sabéis que soy bastante paquete Me lo paso bien Me gusta mucho el manejo de los coches Pero no se me dan especialmente bien ¡Uh! Cuidado ahí, calma A ver si en estas cinco vueltas aguanto Al menos eso, el ritmo Para ver un poco Las batallas con la IA A nivel de feedback Pues más o menos igual que siempre En dos mil Creo que fue quince Dio un buen subidón Se me está yendo Kovicza No puede ser Pero más o menos ya A partir de esa fecha Pues se quedó estancado Está bien Hace su cometido el force feedback Pero bueno No es para tirar cohetes Venga, eh Poco a poco al menos Algo hay que pillar de ritmo Ahora que esté ahí Russell tan adelantado No sé yo, ¿eh? No sé yo Objetivo Pasar a Kovicza Ya está Es triste decir Pero así es la vida ¿A dónde voy? Así me salgo ahí Manejo es más de lo mismo Gráficamente, hombre Hay una mejora Parece más Digamos que entre comillas Fotorrealista Eso ya se veía en los vídeos Queda muy bien Es el mismo motor gráfico Pero visualmente Creo que ha pegado un buen subidón Hay que ver la noche Que eso parece que es lo que más ha cambiado La iluminación Para bien, quiero decir Y el manejo Pues más de lo mismo Oye Ya sabéis que esta saga No va a cambiar a estas alturas Y a mí me parece perfecto Que no lo haga Creo que es divertidísimo De manejar Y es lo que tiene que ser Un juego oficial de Fórmula 1 Así de simple Ah Vale, ya tenemos DRS Aunque Kubica también Un poco pasado ahí Un poco bastante pasado De hecho DRS lo tengo Espero que sí Ahí está Aunque El Williams también Oye, en serio No acabar último Solo pido eso Voy a subir esto A Estalla enriquecida Que me valdrá para cinco vueltas Supongo Igual el RS Puedo subirlo Oye, está viviendo Me lo parece a mí No, es que el RS De hecho lo tengo que bajar Si no me quedo sin nada Qué tristeza más grande de vida Por Dios No puede ser O O hago eso O trompeo Amonestación No sé qué tipo He puesto estricto Las Las sanciones Imagino que por una No pasa nada No estoy muy seguro Me he pegado ahora Al Williams Ya sé que es triste Sí, sí Están cayendo Gotas Aunque bueno En cinco vueltas No va a cambiar mucho esto Lo he puesto dinámico El RS No sabía que había meta Mejor No me salgo más ya Que ya he hecho una Este el RS Me ha pillado Completamente desprevenido Venga, eh Hay un grupo Ahí muy majo Con Kibiat Al frente A ver Estoy más cerca Pero ni de coña Ahora, claro Mira, la había luchando Ahí, vamos a ver Cómo lo hacen La gasolina me va a dar Y el RS Voy a esperar un poco Pero poco va a cambiar Exacto Oh, Dios mío Kubitsa por fuera Increíble El resurgir del Williams Y que reduzca la batería Pero si lo tengo en medio ya Ya, me voy a quedar sin nada Paso de cambiarlo No, no Paso de cambiarlo Así de claro Que me den por saco Si me quedo sin nada Mala suerte Los dos Alfa Romeo últimos Madre mía Uy Me queda Una vuelta Para no acabar último Joder Albon ¿Qué te pasa, chico? Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Mira cómo se queja Hakimi Qué grande Sí, señor Uy Lo pierdo ¿Qué está pasando? Van muy lento los de la IA No, no puedes ir a boxes En la última vuelta Igual tenía el coche roto Eso sí Aún así Sentido no tenía Por ruedas no puede ser O sea, por tema de Estadio bien Oh, míralo Casi Nos va a ganar Kubitsa Estamos decimoctavos A ver, DRS no tengo, ¿no? Sí Voy a ponerlo esto en En alto ya Para lo que me queda No, 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 no Míralo Se ha ido largo también Qué guapo Míralo Como pelea Hostia Se ha ido un poco largo Diría yo, ¿eh? Me ha aguantado Quieto ahí Oh Está lloviendo Está lloviendo Pero no se nota mucho aún De momento Quieto ahí, campeón Nos va a ganar Kubitsa Increíble Uy, casi lo pierdo Ha ganado Hamilton Que sorpresa Oh, Dios Salvado de milagro A ver, es más de lo mismo Eso es bueno Es malo Pues depende de ti Depende de ti Ahora, me ha gustado La poca lucha Que he tenido con la IA Me ha encantado Cómo se ha comportado La verdad Me ha gustado muchísimo Es más de lo mismo A ver, para mí eso es bueno Para algunos es malo Desde luego Muy bien Enhorabuena a Toto Y James Y... Y la verdad Es que hay muy poco que decir Con a menos esto, ¿eh? Después la F2 O el tema del online O el modo carrera Veremos Pero lo que es La sensación De primeras Pues no hay nada distinto Mismo tipo de manejo Mismo tipo de feedback Y por lo demás Pues bueno, parece que no cambia mucho Es espectacular Es fácil de jugar Lo cual ayuda Para que se vean carreras divertidas En cualquier momento Y nada Vamos a ver un poco la replay Magnus en décimo Unos puntitos para Kevin Fantástico Bueno Tenemos noticias Estamos en la repetición Que todos los años Siempre ha sido bastante arcaica En estos juegos Buenas cámaras Pero después el control Es nulo Y lo que más rabia Me daba Realmente A mí es el tema de rebobinar Que siempre era horriblemente lento Porque no puedes ir directamente A la vuelta 4 O a la vuelta 30 Tienes que ir O más rápido O más lento Y la gran noticia Es que este año Bueno No es lo mismo de siempre Es lo mismo de siempre Y no entiendo como para ir Hacia adelante Tienes que hacer esto ¿Por qué no me dejasteis directamente al final? ¿Veis? Hay una barra ahí Hay una barra preciosa De progreso Yo no puedo coger esa barra Y decir La pongo al 80% Para la última vuelta ¿Por qué ECO de Masters? ¿Qué coños costará hacer eso? Joder Así que esto es lo que hay que hacer Para ir a la parte final Y eso que son 5 vueltas Imaginaos 30 vueltas O 60 Es increíble Es increíble Que la replay siga siendo así de De patética ¿Qué coño? Vamos a usar palabras Con sentido Es una mierda Este sistema de repetición Las cámaras son buenas La sensación es genial A nivel de lo que es Oye Gráfico Queda realmente espectacular Pero ¿Cómo es posible Que a estas alturas No puedas ir directamente a La vuelta tal? Con el ratón Hacer clic O con el mando Me da igual Pero no se puede Vamos a ver la batalla final Con mi compañero Yobinacci Este es Kubica Vamos a cambiar a otro piloto Ahí estamos Este era Yobinacci Este era yo Kimi Voy a dejar mi cámara puesta Y eso Es realmente espectacular Esto es Impepinable A nivel visual Pero lo que son Los controles de la replay Nada Ok Otro año más igual Aquí es donde Le he tirado el coche A lo Banzai Básicamente Estaba Estaba a tomar por saco Pero me ha dejado La puerta abierta Golpecillo Como veis los golpes Pues bueno No han cambiado nada Bastante light Es normal En un juego de este estilo Seamos serios Y aquí a ver Ahí casi me como A Kubica Ha entrado El Toro Rosso a boxes Y aquí me ha atacado El cabrón de Yobinacci Vamos a verlo Ahí está Con TRS Yo también Aunque lo abierto tarde Y aquí Ojito eh Y quiero ver sobre todo Lo de la horquilla Porque me ha parecido Bastante espectacular Como me ha atacado Como me ha buscado el hueco Que eso siempre ha estado muy bien Desde 2016 La EA era tremenda En este juego Como peleaban Como buscan huecos Como los defienden Estaba súper lejos Ahí Yobinacci Bueno No tanto Realmente Yo con TRS también Mi setup era por defecto Por cierto Por si alguien se lo pregunta A nivel de lo que es Ala y eso Y aquí a ver Mira Es que fijaos Eso es Casi imposible de ver En un juego No largo nos ha ido Fijaos como él Me ha atacado Cuando yo lo he cubierto O sea había un pequeño hueco Y el tío En vez de decir Levanto el pie Ha buscado ese pequeño hueco Eso a mi me parece Impresionante Que puede parecer algo muy bueno No parece para tanto Pero en cuantos juegos Hay algo así Pelean súper bien De una forma súper natural Quiero verlo de nuevo eso Vamos a verlo desde su cámara Desde su onboard Yo soy el de delante Fijaos lo que hago yo Mira busca el hueco Y ahí aún así A pesar de que yo le cierro El tío sigue girando Un poco más a la derecha Para buscar ese pequeño hueco Cuando en el 99 Que coño En todos los juegos Salvo en estos de Code Masters Lo que haría la IA Sería frenar Oye Que igual a uno No le parece gran cosa Pero a mi estos detalles Me encantan Porque hace que puede ser interesante El tema de correr con la IA Porque el modo carrera De estos juegos Es muy bueno Y claro Si luego en pista No tienes ningún tipo de cosa interesante Pues bueno Te da igual Os dejo con la repetición De la salida Y un lío entre un Force India Si Force India Racing Point Force India Que coño Y un Ferrari Y bueno Si queréis ver más vídeos Habrá unos cuantos más En mi canal de Youtube Así que echadles un vistazo Si queréis Si no están subidos ahora Publicados ahora Creedme estarán dentro de muy poco Habrá alguno de la F2 seguro Con lluvia Ya veremos Lo que son directos Hasta el domingo Seguramente no puedo hacer Porque el viernes hoy Que estoy publicando esto No voy a estar en casa Así que ha coincidido Mala suerte Y mañana tengo las 6 horas De What is Lair en iRacing Que me va a durar Pues toda la tarde O eso espero Hasta el domingo seguramente No pueda hacer nada En directo de este F1 En Twitch Pero bueno oye Para empezar estos vídeos de Youtube Primeras impresiones Que si más de lo mismo Y eso pues es bueno o malo Pues chico Eso depende de ti Porque este juego No va a sorprender a nadie En ese aspecto Eso está más que claro Muchas gracias Hasta luego El oj El oj ¡Gracias!